¡Venga! ¡Venga! Eh, a los dos sinceramente Jajaja Pero si me... A Mbappé Ajá Es que en Hala no me gusta tanto porque no tiene tanta técnica, es muy rápido, sí pero no, no, no técnica ¿Cómo se llama este? Este... Ajá No tiene tanta gambeta A mi punto de vista me gusta más a mí, me gusta más el juego de... 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 de Mbappé Ajá, pero no digo que los dos son muy buenos jugadores o sea, es el... el futuro del fútbol pues... junto con nuestro querido Messi mexicano, Diego Lainez Si puede Si puede Si puede, si le juega es amigo ¿Tiene qué? Algo tiene tu... tu micrófono, Alan O sea, si te oigo O sea, si te oigo pero soy así como... Abra así... cada vez que abra... No No A ver, me voy a salir... espérame Voy a abandonar... Voy a abandonar el grupo y ahí entro, va y ahí Y ahí Ahí ¿De qué? ¿Es bastante? Yo sí, el man Ya no escuché, ¿quién prefiere? No sé, pero ya el tiempo no va a decidir O sea, va a intentar como otra guerra de... Cristiano Verbales Yo soy Cristiano No me sé Jajaja ¿Qué? ¿Qué? Jajaja A ver... Sí, por ahí estaban unos Alan, ¿yendo es con Y o con doble? ¿Qué? ¿Cómo estáense para encontrar? ¡Yo lo veo! ¡Nosotros hemos escutado! ¡No! ¡No! ¡No!